Bueno, estamos con Alberto, acá en José Mármola, metro de la estación, que acaba de ocurrir un hecho, un tiroteo, un hecho delictivo. Alberto, ¿qué pasó? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamaron a mi trabajo y me dijeron que había roto el vidrio del auto. Así que viene bien urgente la parte esta. Y, bueno, acá estamos esperando que venga la policía científica. Gracias a Dios no pasó nada. Sí, pero solamente es esto. Ah, vos sos del coche. Sí, yo soy el propietario del auto. ¿Pudiste ver quiénes eran? ¿Cómo fue la cosa? No, no. Yo trabajo en el centro. Y me llamaron, nada más. ¿Cómo te integraste vos? ¿Por qué te llamaron? Me llamaron de acá, de la estacional. ¿Esto qué es, Alberto? No, es un balazo. No, no, pero ¿es un balazo o qué es? No, es un balazo. Balazo. ¿Un solo balazo tienes? Sí, creo. ¿No tenés que tocarlo? No, no, ahí está. Llegó la policía. Bueno, y ahora vamos a esperar. ¿La zona cómo está? Inseguridad por todos los programas. Inseguridad hay, pero creo que está un poquito mejor. Está un poquito mejor. O sea, únicamente el auto, el auto no tiene nada que ver. Sí, el hombre de la moto está ese, el hombre que está allá. ¿Sí? Está bien. Nada más. O sea, también la bote quisieron robar. Sí. Bueno, Alberto, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.